Después del revuelo que causó el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto luego de que se le viera en Compañía de la exuburante modelo Tania Ruiz Eichelman en Madrid, quien tan solo tiene 31 años, y por quien presuntamente Dejó a Angélica Rivera tras 8 años de matrimonio, nos dimos a la tarea de mostrarte quién es esta guapa Modelo, ahora que ya conocemos el rostro de quien pueda ser a nueva conquista del ex presidente, te contamos que esta Hermosa rubia es originaria de San Luis Potosí, se dedica principalmente al modelaje pero también tiene su lado de empresaria Al diseñar trajes de baño, tiene una pequeña, producto de su matrimonio con el empresario Bobby Domínguez Ruiz tiene actualmente, en su cuenta de Instagram más de 100.000 seguidores y esa cifra va en aumento, pues ahora que sabemos Que Tania podría ser la, dueña de las quincenas de Enrique Peña Nieto, los reflectores estarán encima de la hermosa Modelo, así que aquí te dejamos las fotos más sensuales de Tania Ruiz, por quien muchos aseguran Enrique Peña Nieto Votó, a Angélica Rivera ¡Suscríbete al canal!